Tenemos anotado para el receso escolar 100 alumnos, algunos retiran la vianda y otros vienen a comer. Hoy yo creo que por las inclemencias del tiempo han venido pocos chicos a comer, pero muchos han venido a retirar la vianda. Hoy estamos, sí, como usted dijiste, un guiso de arroz y tenemos postres, tenemos un postre con dulce de leche. Bueno, Griselda, 12 grados, hay que nutrirse bien, los chicos están creciendo y bueno, muchas calorías. Muchas calorías para el invierno, para afrontar el invierno y para poder estudiar nuevamente la semana que viene, que ya iniciamos nuevamente el ciclo lectivo. Ana María, si viera los panes saborizados, la parte de panificación y bueno, hoy el vaporcito en la cocina, realmente es tentador. Sí, es tentador para todos y siempre las invitamos, cuando gusten, a venir a comer, a compartir un guiso con nosotros. Bueno, mañana, ¿qué va a haber, Griselda? Mañana tenemos fideos, fideos con salsa. Bueno, ¿el postre de hoy en qué consiste? El postre de hoy, le va a decir la señorita. Son dos bollitos con dulce de leche. Oh, pero qué exquisito. Bueno, también sabemos, Griselda, que los chicos vienen a merendar. Los chicos, no, en esta semana no vienen a merendar, pero la semana pasada, sí, comenzamos nuevamente el comedor con la leche la semana entrante.